Hola niños, bienvenidos a una nueva hora del cuento con su seño Diana. Hoy leeremos Nancy, la nutria novata. Aprenderemos muchas palabras con la letra N en compañía de nuestra amiga Nancy. ¿Conoces las nutrias? La nutria es un mamífero que disfruta estar en el agua y en la tierra. Su larga cola y sus patas palmeadas la convierten en una excelente inhaladora. Tiene un pelaje largo y debajo uno más corto que la protege del frío. Se alimenta de peces, cangrejos, aves, ranas y otros animales. Nancy, la nutria novata. Nancy es una nutria joven, vive cerca del agua. Nancy tiene dos hermanos, Natalia y Nico. Los hermanos de Nancy son buenos nadadores. A Nancy le encantaba ver el agua moverse desde la orilla, pero meterse al agua le daba miedo. Su mamá le insistía, todos los días que tenía que nadar. Su mejor amigo, Octavio, la consolaba. Octavio le decía que nadie nació sabiendo el otoño. También le decía que debía ser constante. La constancia ayuda a lograr las metas. Nancy siguió el consejo de Octavio y empezó a nadar todos los días. Sus hermanos nadaban con ella. ¡Vamos, Nancy! Ahora, Nancy sabe nadar y pescar. Gracias a su constancia, es una nutria experta. Nancy es ahora la maestra de las nutrias bebés. Con paciencia y cariño, les enseña a perder el miedo al agua. Todos admiran la constancia de Nancy. Nancy pasó de ser la nutria novata a ser la nutria maestra. ¡Muy bien, Nancy! ¡Eso, Nancy! ¡Muy bien, hijita! Y colorín. ¡Colorado! Esta historia termina.